Bueno, muy buenas chicos, aquí están Papus, se los encontrarán acá en el video de la Ignacio Zapp, les traigo información Papus, seguid siendo información no oficial, pero se publicó en un foro que casi siempre la chuntan, casi siempre sale la información, así que en teoría debería salir, ¿vale? Debería salir tal cual o quizás hagan un par de cambios, ¿ok? Pero debería salir, ¿vale? ¿Cuándo? Aún no se sabe, no se sabe si va a salir ahora en febrero, marzo o a mitad del año, aún no se sabe cuándo exactamente va a salir, pero de qué va a salir, debería salir, ¿ok, Papus? Así que aprovecho de darle las gracias a las personas que filtran toda esta información por ahí por los foritos, así que un abrazo aquí a la distancia. Bueno, así que sí chicos, vamos a comenzar y es que se vienen cositas interesantes, se vienen algunas formaciones, en concreto 5 formaciones nuevas y además se vienen 3 naves nuevas, ¿ok? Estas naves, la verdad es que hay algunas que están más o menos bien, hay algunas que tienen un par de habilidades que podrían llegar a ser interesantes, tampoco me parecen aquí naves ultra chetas ni nada por el estilo. Tocará esperar para poder ver si realmente están buenas o están malas y si realmente vale la pena intentar conseguir estas naves porque todavía ni siquiera se sabe el aspecto que va a tener. Y como les dije, Papus, esta información es no oficial, igual de aquí a 3-4 meses no sale, quizás sale el otro año o cambian las estadísticas, pero de momento esta es la información que se tiene y yo se las traigo por aquí, ¿vale? Así que eso, Papus. Entonces, vamos a comenzar con el tema de las formaciones, como les dije son 5 formaciones nuevas, tampoco se creen acá que son formaciones ultra rotas, ultra chetas, pero son las siguientes, vamos a ir en orden, ¿ok? Pero antes, Papus, tienen que saber que va a haber un pequeño cambio, una pequeña actualización con respecto a la mecánica del juego y es que ahora cada barco o cada nave que no tenga ningún tipo de bonificación, o sea, que no tenga ni daño, ni escudo, ni absolutamente nada. Tipo una nave de mierda, como una Goliath normal, que no tiene absolutamente nada, no tiene ni más vida, ni más escudo, ni ningún tipo de bonificación. Ahora, en lugar de tener un lanzamisiles, va a tener dos lanzamisiles, esto es lo que pretenden como actualizar en el juego para que la nave sea un poquito más útil. Va a seguir siendo una puta mierda, pero bueno, podría estar un poquitito mejor, ¿no? Así que ahora sí que sigue, Papus, vamos a comenzar con el tema de las formaciones y vamos a partir hablando sobre, y vamos a partir hablando de la formación escorpión, ¿no? Que chicas, escorpión, escorpión, cuidado, eh, que igual aparece aquí la formación sub-zero, pero no, solamente está la formación escorpión, que te va ahí con el aguijón, te va a guijonear el ojete, así que mucho cuidado, eh. Dice por acá, reduce la absorción del escudo en un 7,9%, pero además te va a dar 35% de daño directo al escudo del oponente. Esto de daño directo es como más o menos, como que anula el escudo del oponente y vas a hacerle bastante más daño, el reparto de daño va a ir bastante más enfocado a la vida del oponente, o sea que si el desgraciado va aquí con una citadel, por ejemplo, con 400 millones de escudo ahí con el anillo, te puedes poner la formación escorpión y vas a poder reventarle el ojete, básicamente porque le vas a estar dando daño directamente a la vida. Sobre todo si el desgraciado tiene muy poca vida y se pone, por ejemplo, la cangrejo, ahí podría llegar un poquito a contrarrestar, pero sigue siendo bastante más daño enfocado únicamente al escudo del oponente. Vas a tener también 50% más de experiencia, pero, aquí viene el pero, acá viene lo malo, porque tiene todas las desventajas que voy a mencionar a continuación. Tiene un 5,75% menos de velocidad, o sea que te quita esa velocidad, te quita también el 25% de penetración de escudo del oponente, ok, eso te lo quita, se va un poquito a la mierda. También te quita el 79% del honor y también el 65% del escudo. Está por allí, o sea, que te quita el 65% del escudo o te deja en la mierda. Bueno, si vas con, por ejemplo, con mariposa, podría intentar contrarrestar un poquitito y si vas con una nave ultra, ultra rápida para que ese 5,75% menos de velocidad no te afecte tanto, podría llegar a estar bien. Ya luego tienes el tema del honor, que no te daría absolutamente nada, pero te daría más experiencia, ¿no? Entonces, al final, si no quieres honor, si no te interesa, pero quieres ganar experiencia para subir de nivel, podría ser una formación interesante. Es de las más interesantes que tenemos acá, por lo menos, en la información que se ha filtrado. Ahora vamos con la formación cubo, que tenemos que aumentar la salud en un 85%, es muchísimo, es casi el doble de salud. Imagínate que tuvieras una cital, por ejemplo, con un millón o dos millones de vida. Imagínate que te pone la formación cubo, tendría ya casi como, no sé, casi el doble de vida, o sea, es una cosa de loco, o sea, aguantaría muchísimo. Pero reduce el tiempo de reutilización de lanzadores también en un 25%, o sea, que lanzas los misiles bastante más rápido, pero acá viene lo malo. Y es que disminuye tu velocidad y la dispersión del daño en un 5%, o sea, que eres un 5% más lento. Eh, si vas con una nave ultra rápida, igual no se nota mucho, si vas con una nave ultra lenta, que ya de por sí es súper lenta, tampoco no vas a notar mucho, porque ese 5% tampoco es que te va a quitar mucho. Así que, uff, es que estas formaciones que te quiten velocidad a mí la verdad es que no me llaman mucho la atención, ¿ok, papus? Están viendo por aquí en pantalla también lo que va a costar, esta formación cubo va a costar 155.000 de Uridium, y la formación escorpión 137.250 Uridium, que bueno, podríamos decir que 140.000 de Uridium, así redondeado, ¿no? O sea, eso es el precio que deberían tener estas formaciones. Ahora pasamos a la formación triángulo, dice que aumenta tu salud en un 30%, no es tanto como la cubo, pero sigue siendo un 30%, y restaura un 0.5% de salud por segundo. Se va curando la salud, o sea, que cuida bien que te vas curando la vida, es como una especie como de diamante, pero modificada para que te cure la vida cada segundo, 0.5% de salud. Cuidado, que parece poco, pero si ya tienes un millón y algo de vida, cuidado, eh, cuidado porque ese 0.5% es bastante vida, así que cuida bien. También reduce el tiempo de reutilización de los lanzamisiles en un 25%, y la velocidad, eso sí, te la quita, te quita muchísima velocidad, muchísima. O sea, que vas a estar ahí, va a ser un trozo de mierda directamente, no vas a poder escapar, no vas a hacer absolutamente nada, y vas a estar ahí bastante como tieso, vas a ser un tieso, un tanque tieso. Así que, cuida en ti, más así, vas a ir curando la vida, pero vas a estar bastante tieso. Esta va a ser una buena formación, papos, para poder irte, por ejemplo, a una esquinita, y la típica que te estás curando con el pet, y tienes premio y todo eso. Aparte te puedes poner acá la formación triángulo, por ejemplo, vas a tener más vida, o sea que el premium va a curar bastante más rápido. Tu pet te va a estar curando también, ahí con el como módulo de reparación, ¿no? Esta mierda que te cura la vida. Y aparte, restauras un 0,5% de salud por segundo, o sea, te quedas ahí en una esquinita y puedes curarte ultra rápido, y luego vuelves a otra formación y puedes seguir peleando, puedes seguir invadiendo, ¿ok? No dije cuánto te quitaba, y es que te quita el 50% de velocidad y también te quita el 50% de daño. Esta formación para pelear no es, es una formación, yo creo que para eso, para quedarte en una esquina o en un portal, curándote en una base, para curarte ultra rápido y ya, luego ya volver a farmear bichos, a terminar tus misiones, o incluso volver a invadir como lo estabas haciendo, ¿no? Y el precio es de 155.000 de Uridium. Ahora llegamos, vamos, a la formación marca, ¿ok? Nos llegamos a la formación marca para que marques el ojete de tu enemigo y le revienta y le haga caer camuflado. Dice que aumenta la dura acción de las habilidades en un 35%, o sea, que tus habilidades duran un 35% más, ¿ok? Y durante al menos un segundo, o sea, que si tu habilidad, por ejemplo, está en un segundo, igual te va a aumentar por lo menos un segundo más. Pero reduce la absorción del escudo en un 15% y el daño contra jugadores enemigos en un 75%, o sea, pegas un 15%, digo, pegas un 75% menos y aparte tu absorción del escudo se reduce en un 15% y aparte reduce el nano casco, que en este caso vendría a ser la vida casi, ¿no? En un 25%, ¿ok? O sea, que estás en la mierda. O sea, la mínima que te pille alguien con esta formación, te vas a la mierda. Pero dice que tan pronto como entres o salgas de esta formación, tu habilidad se va a recargar, se va a recargar automáticamente. O sea, que podría estar bien, quizás, para comprarla, por ejemplo, con la Orcus, que tiene una habilidad que se demora 30 años en recargarse. Le puedes activar la formación marca durante unos dos segunditos y un ratito solo. Tu habilidad puede durar un poquitito más para vete a tu saber, para que te vayas curando mientras te atacan los bichos. Y luego, cuando ya te salgas de esta formación, tu habilidad se va a volver a recargar. Así que podría estar muy bien en ese sentido. Va a costar 175.000 de Uriium. Si esto es real, si esto sale realmente, esta formación podría estar, podría ser ultra útil. Y finalmente, papu, llegamos a la formación cazador. Que esta, la verdad, es que no la entendí muy bien. Esto está traducido desde otro idioma. O sea, que no sé turco. Así que la verdad es que esto está traducido con el traductor, así que no entendí un carajo. Pero la traducción es la que tienen por aquí en pantalla. No la entiendo muy bien. Así que tocará esperar a cuando se filtre un poquito más de información sobre estas formaciones que deberían salir. Y ahí le traeré video actualizado acá en el canal. Y hablaremos sobre todo un poquito más detallado, ¿no? Sobre estas formaciones. Pero bueno, tienen la fotografía aquí en pantalla. No se las puedo explicar porque realmente no la entendí, ¿vale? Ahora sí, papus, pasamos al tema de las naves, papus. O sea, las tres naves nuevas que se vienen en el juegamen, presuntamente. Y es que tenemos la nueva nave cripta. Y es que esta nave cripta va a tener la misma configuración que la citadera. O sea, las mismas estadísticas. Se va a tener la misma carga, los mismos láser, los mismos lanzamisiles, extra, mejora, mejora, mejora. Todo igual a la citadel, ¿vale? Pero con la habilidad de marcación de objetivo en lugar de la habilidad de viaje, ¿ok? Esta habilidad de marcación de objetivo, la habilidad que tiene, por ejemplo, la Spear Head. Que puede marcar a tu enemigo. Y creo que haces un poquitito más de daño las personas que están en tu grupo. En lugar de la habilidad de viaje que te hace más rápido. No sé qué tan inteligente sería esto. Si tienes amigos, quizás podría ser bastante útil. Si juegas solo, la verdad es que perder viaje para cambiarla por otra habilidad que no vas a utilizar nunca. No me sale muy a cuenta, la verdad, ¿ok? Esta nave vas a poder conseguirla en el ensamblaje. Y parece ser que también en la tienda. Y también va a tener sus respectivas variantes. Esta nave de cripta. Tenemos la cripta veterano. Y también vamos a tener la cripta elite, ¿ok, papus? Y básicamente ambas van a tener diferentes tipos de bonificaciones, ¿no? Las bonificaciones que están viendo por aquí en pantalla. Y ambas, la cripta veterano y también la cripta elite, van a poder conseguirla en el apartado del ensamblaje, ¿ok? Ahora pasamos a la nave Speed First. Así como tipo, la velocidad es primero, ¿ok? Lo demás me chupa un huevo. Yo lo que quiero es velocidad. Y es que parece ser que esta nave va a tener una velocidad base de 550 de velocidad. Con una velocidad máxima de 750. Es una nave, en realidad, bastante rápida. Va a tener una carga de 2250, 20 láseres, 2 lanzamisiles, 7 extras y 3 módulos de mejora. Pero aún no se sabe cuántos generadores va a tener. Igual tiene 2 generadores, ¿ok? O sea que alcanzar la velocidad máxima va a ser un poquitito difícil, ¿no? Pero sí que va a tener 2 habilidades. Va a tener la habilidad Reconocimiento y también la habilidad Paralización. Para que le paralices el ojete a tu enemigo y puedas pillarlo. O vete a saber qué es lo que es la habilidad. Porque todavía no se sabe qué es lo que va a ser estas habilidades. El reconocimiento y también la paralización. Puede ser que el reconocimiento sea una habilidad real. Como por ejemplo la de la aspergia. Que básicamente como que aumenta el espacio que tienes en el mapa, ¿no? Como que puede ver a los enemigos más lejos. Podría ser una habilidad más o menos parecida. Y paralización quizás puedes congelar a tu enemigo para que no te pille. Puede hacerte un poquito la mierda. Puede ser una habilidad interesante. Y esta nave claramente está enfocada no para pelear. Sino que es una nave que está enfocada para eso. Es una nave de reconocimiento. Para ir bastante rápido. Ver qué locas hay por allí. Y decirle a tu grupo. Mira, aquí hay cuatro desgraciados. Estar en la base. Vénganse rápido. Porque ahí está la nave. Algunos cornel, no lo sé. Para ir a mirar. Y después irte un poquito. Lo que vendría a ser a la mierda. Porque si no te van a reventar el ojete. Así que, bueno. Puede ser una nave interesante. Siempre y cuando vayas en grupito. Y pasamos, papus, a la última nave. La nave TNT. ¿Ok? La nave como dinamita, ¿no? La nave dinamita. Cuidadín. Que supone que va a tener 150 puntos de velocidad base. Va a ser una nave bastante, bastante lenta. Pero tiene otras cosas que lo compensa bastante. Va a tener una carga de 3.250. Tres lanzacohetes. 40 generadores. Siete extras. Y tres módulos de mejora. ¿Cuántos láseres va a tener? No lo sé. Porque no aparece por aquí, ¿vale? Si apareciera yo se lo hubiera puesto. Pero no aparece por aquí. Pero 40 generadores. Porque tiene una cantidad de generadores. Que te cagas. Muchísimos generadores. Pero eso no es lo único interesante de esta nave TNT. Sino que va a tener dos habilidades. ¿Ok? La primera habilidad es la habilidad sanguijuela. Que va a absorber. Va a chuparte la energía vital. Cual sea el cual tía Sacha. En sus mejores tiempos que chupaba. Pero no chupaba la energía vital. Sino que chupaba otra cosa. Mucho cuidado. Igual te sacaba incluso el alma por allí. Pero bueno. Esta va a absorber el 0,1% de la salud del enemigo. Que te ataca. ¿Ok? O sea que cuida a ti. Que mientras te esté atacando. Tú vas a estarle chupando. Succionando. Toda la salud. La energía vital. Quit that deal. Onda vital. Pero tu velocidad. Va a bajar un 1% cada segundo. Hasta llegar a 0. ¿Ok? Si tu velocidad llega a 0. La habilidad se te va a apagar. O también la habilidad se va a desactivar. Cuando se acabe la duración de dicha habilidad. De la habilidad sanguijuela. ¿No? La habilidad sanguijuela va a durar 101 segundos. Y va a tener un periodo de carga de 2 minutos. ¿Ok? Que básicamente le chupan la vida. Que se ve un maldito mañana. Y luego tenemos otra habilidad. Que va a ser bastante jodida. No mucho. Pero podría ser ahí un poquito la habilidad troll. Y es que tenemos la habilidad de duplicador de munición. Activa esta habilidad. Y juega con cualquier jugador. Haciendo que cada disparo gaste 3 veces más de munición. ¿Ok? No tus disparos. Sino que el disparo de la persona que te está atacando a ti. ¿Ok? Activa esa habilidad. Y el desgraciado por ejemplo. Si te dio 3 disparos. O 10 disparos. En lugar de haberte dado 10 disparos. Va a haber disparado 30. ¿No? O sea el triple. Saque el desgraciado. Si ya tenía poca munición. Con esta habilidad. Lo vas a poder trollear. Y va a tener aún menos munición. Para eso es lo único que sirve la habilidad. No es una habilidad ahí ultra cheta. Es como una habilidad para trollear. Y para que el otro enemigo diga. Mira. ¿Pero cómo puede ser? Si yo tenía acá un millón de munición. ¿Cómo puede ser que ahora tenga 10.000 de munición? Me cagaron. Me acaban de cagar. Me acaban de meter en mi cuenta. Me acaban de vender toda la munición. Pero no. Es que tú habías activado la habilidad de duplicador de munición. Y me hiciste mierda. Te lo cagaste. Más o menos así. Así que puede estar interesante. Va a tener una duración de 50 segundos. Un tiempo de carga de 30 segundos. Y esta nave papus. La nave TNT. Se va a poder conseguir también en el ensamblaje. O sea todo por ahí. Por el apartado de ensamblaje. Así que en ese sentido podría estar bien. Porque si está en el ensamblaje. Eso quiere decir que cualquier persona. Va a poder conseguir estas navecitas. Y seguramente van a estar ahí bastante tiempo. Un tiempo largo ahí en el ensamblaje. Porque se queden para siempre. O sea que podríamos tomarnos nuestro tiempecito ahí. Para poder farmear todos los recursos necesarios. Para poder ensamblar alguna de estas naves. O incluso todas las naves. Para tenerlas ahí. En la colección de navecitas. Así que bueno papus. Esta es toda la información que se sabe. Repito papus. Es información no oficial aún. No sé si se va a salir realmente. Así como se los acabo de comentar. Si es que sí va a salir. Si es que no va a salir. Pero se publicó en un foro. En donde casi el 98. 97-98% de las cosas que publican. Se cumplen. O sea que debería salir. Yo me fío. Yo me fío de los desgraciados. Que publicaron esta información. Así que eso papus. Nada más que sigo de mi parte. Espero que les guste todo este video. Espero que les haya servido. Si así apoyarme. Cuando me gusta. Creerme que ayuda muchísimo. Suscribirse. Activar campanita. Sumamente importante. Y recuerden que si quieren comprar una cuentecita. Tienen mi página de compra de cuentas. En la descripción. Porque tengo bastantes cuentas disponibles. Así que si quieren alguna cuenta. Pueden comprarlo con tu empresa. Que es 100% seguro. Y estén atentos. Porque las cuentas que llegan. Se venden muy rápido. O sea que mucho cuente tiene. Y si quieren vender a una cuentecita. Pueden hablarme a mi página de Facebook. Y en eso sabe. También link en la descripción. Siempre sigan mis redes sociales oficiales. En la descripción de mis videos. Para que no se los vayan a cagar. Y no vayan a estar hablando con mi clon maligno. Que se hace pasar por mi. Y que quiere estafar a la gente. Siempre sigan mis redes sociales. Que están en la descripción. De absolutamente todos mis videos. Ahora dice que si papos. Me despido. Un besito a los gente. Pero si no me muero. Y no veré pronto. En un nuevo videito. Chao chao chicos. Y no veré pronto.